Quiero hacerles saber de que estamos una petición a francés y español. Por favor, hagan clic en el globo en la parte inferior del globo aquí en el mundo. Mi nombre es Inga Graven. Estoy un advisor en LionSkill de la Agencia de Países Bajos en la gobernancia y también en la institución para el propósito de la tenencia de tierra y este para el servicio iniciado por la Agencia de Países Bajos en la cual también en la fundación también. La habilidad de la tierra es para el programa financiado por el gobierno para asuntos internos. La administración es una gran herramienta para diferencia, pero también el éxito y para la implementación. Estamos aquí el día de hoy para compartir cómo las personas tienen esto y también sirven las necesidades de las comunidades. priorizando las personas, las comunidades locales, también los hombres, mujeres y los menos fortunados. También la eficiencia, también que sea justa e inclusiva. También tenemos la importancia de la data y la información. Probablemente con la data nosotros tenemos lo que es la responsabilidad de seguir también la administración y sistema que genera y disemina la data en la forma de que sea significativo para el servicio de todos. Estoy emocionado escuchar de nuestros panelistas que van a compartir su información en la cual vamos a presentarlo. Hay algunas notas logísticas antes de empezar. Entonces, este webinar se está haciendo en una plataforma. Por favor, los que hace en Twitter y LinkedIn en el hashtag que estamos utilizando es Land and Scale. Hemos creado también un kit de redes sociales que va a ser compartido con ustedes en el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, las utilicen utilizando el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla y también lo van a poder utilizar más adelante en el webinar. Finalmente, en el webinar de transparencia, debo añadir la sesión de hoy que está siendo grabada y también va a recibir el enlace del video más adelante. También el artículo con mensaje clave va a ser facilitado más adelante en el portal Landportal en la página web. También vamos a tener interpretación. Por favor, quiero recordarle que hablen más despacio. Ahora, esto estoy muy feliz de presentarles a ustedes a nuestro panel del día de hoy. Primero tenemos a Niso Kamkala. Él es el coordinador de Land Scale. Niso es un experto en recursos y administración de conflictos. También es un especialista en calidad y rendición de cuesta. También Menare Royal Mevaquén es un orador en administración en la Universidad de Manivia. Tiene, está estudiando un doctorado en ciencias espaciales y también y esto en asentamientos informales. María Clara es el coordinador de Colombia. Es antropóloga con doctorado en antropología de la Universidad de Utrecht con experiencia en investigación participatoria con indígenas y comunidades de negros. También último, pero no menos importante, tenemos a Charlton Bayer. Es un especialista senior de Landportal. Es especialista en gobernanza de tierra y también verificar los sistemas de información en diseño. Y tiene esto, es un defensor de data libre. Entonces, vamos entonces a darle unos cinco minutos de visión general de qué es esto, de qué estamos hablando nosotros, Royal. Muchas gracias. De práctica generalmente, lo que es el sistema de registro de tierra, ya que es más desarrollado por información y para uso de terreno y también esto, posesión de terreno. Esto también y cómo así hacemos un giro en U cuando estamos en la administración de terreno como un proceso y determinar, grabar y diseminar la información y también el uso de tierra cuando están las políticas de tierra. Aquí van a ver nuevamente que está a una información. Esto sigue por los cambios de requisitos y la calidad que se obtuvo en la tierra y esto establece la administración como un sistema. Entonces, cuando hablamos acerca de administración de sistema, se ve como que la creación de permitir, de habilitar infraestructura y las políticas y también la estrategia también de desarrollo sostenible. Y esto es lo que básicamente nosotros estamos teniendo en nuestro terreno, la administración enseñando y la entidad. Y creo que muchos de las instituciones también miran en la administración que permite a la estructura. Y podemos ver más con el tiempo, países desarrollados incluye también las instituciones de terrenos y también tenencia de tierra y probablemente, pero lo que nosotros hemos visto es de que estas mejoras, estas mejoras en las instituciones no ocurrieron, no ocurren alrededor del mundo. Y algunos países aún tienen también una gobernanza leve y también inseguridad de tenencia de tierra. Entonces, la tecnología, el avance de la tecnología y también la motivación a llegar a un desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible, también estas herramientas de terreno y también permite de que la universidad de ciencias tecnológicas como socios y algunas de las herramientas que nosotros desarrollamos y también es diseñada y también esta teoría y el concepto y reconoce también las relaciones que pueda tener en la tierra y también y la aplicación del software que apluye también el desarrollo también las autoridades locales que no tienen ninguna tecnología para lo que es derecho de tierra. Y también puede ser resaltado y sacado fuera de contexto. Ahora aquí tenemos el desarrollo del propósito de la administración de terreno y eso es el acercamiento. Y también hay tres marcos fundamentales y que se enfoca en el uso de imaginación y el campo de participación de educación y también mejora de efectividad cuando estás obteniendo la información espacial y eso no está apoyado, debe ser apoyado por un marco institucional que debe ser holístico, transparente y también debe ser costo efectivo y que haya una capacidad y desarrollo para las instituciones que están implementando el proceso de administración. Y último, debe haber un marco legal establecido donde la administración traten de promover los derechos de terreno para todos, el reconocimiento de terrenos y también la equidad de género, la igualdad de género. Y aquí tenemos y énfasis también la administración fit for purpose, también tiene sus características si estás implementando una administración fit for purpose y también esto ha perdido algunas de las características, esto aquí como puedes revisar inicialmente puede ser flexible donde está la data, la captura y debe tener un acercamiento y el acercamiento debe ser inclusivo donde aseguras que está todo tipo de tenencia, donde uno solo dice que se enfoca en donde dice que todo te vas a enfocar en tus clientes y debe reconocer todo tipo de tenencia, también la informal y eso entonces como mencionamos debe ser participatorio y debe ser también accesible porque algunas veces el sistema de desarrollo y termina siendo costoso y no accesible por lo tanto también para la sociedad utilizar al final y debe ser confiable y debe ser accesible esto que se maneja en la y debes mirarlo y que debe manejarse con el tiempo y solo quería enfatizar algo en el marco de los proponentes de la administración de fit for purpose y enfatizar el mismo durante el tiempo cuando estás implementando la administración de fit for purpose y debes entonces hacer un poco tan poco posible y tanto como sea necesario para que sea y eso es todo lo que yo tenía que cubrir en términos del contexto, muchas gracias muchas gracias Royal, puedo ver de que muchas personas se han agregado al chat y veo un hombre que también está allí de Stick Enema, es uno de los fundadores de fit for purpose gracias a todos ustedes, estamos muy emocionados de ver cuál es su retroalimentación después de la sesión pero gracias Royal, después de esta información, el fit for purpose fue para satisfacer las necesidades para la seguridad de las comunidades y debe haber espacio para crecer vamos a traer a María Clara, María, cómo podemos asegurar que fit for purpose para esta administración pueda servir las necesidades, las prioridades y comunidades locales muchas, muchas gracias por su excelente presentación a toda esta situación estoy hablando de parte de Colombia, el terreno y todo el uso del terreno el combustible, la razón es de nuestro también esto conflicto en el país tenemos una situación muy complicada donde esto ha sido bien débil en el sistema administrativo fit for purpose y sistema administrativo es muy muy útil en este contexto nosotros hemos estado trabajando con esto, con indígenas y comunidades afrocolombianas y como pueden ver que es muy importante, una herramienta bien importante bien de un proceso participatorio es muy importante este proceso que reciba todo esto en la parte en la cual puedas, la data como está propuesto para conectar, a qué se refiere esto de qué estamos hablando y qué pudiera ser o qué puede ser el beneficio para ello la creación de capacidades, información, intercambio de información tratando de manejar, esto ha sido muy importante esto con las personas en Sierra Nevada y también hay muchas, muchos segmentos de tierra en la cual tienes los títulos de propiedad porque es muy difícil para las comunidades indígenas en Colombia por esa información acerca del estado las parcelas de tierra en las cuales hemos estado tratando de trabajar juntos y crear esto en esta información, esta situación la compañía en este proceso interactuando con el estado las instituciones de cómo puede ser y esta idea de cómo se necesita en creación de capacidades tratando de entender realmente que las personas lo que quieren y lo que es importante si me permites un minuto creo que fue bien interesante ver que para ellos la gobernanza de tierra no es solo en sentido en el cual sean los bienes acerca de situaciones económicas pero también tiene un punto una dimensión muy importante espiritual esta información para hacerlo claro de que esto tiene esta dimensión la dimensión espiritual porque hay muchas señales sagradas las cuales pueden ser esta información es parte de con la administración y gobernanza lo cual lo hace bien interesante con esta institución del estado que cubre las necesidades de estas entidades muchas gracias gracias María Clara esto es muy importante como mostraste esto las consultas y para apoyar y dar también y escuchar lo que ellos necesitan esto también quiero hacer la misma pregunta para ti qué estrategias pueden ser empleadas para significativamente puedas ayudar a los a los grupos marginados marginados si volvemos contigo creo que antes que nada necesitamos entender que cualquier administración del terreno o cualquier política que no incluya las prioridades de las comunidades que se tome en cuenta las comunidades no puede ser nada que la administración que sirva el interés de otras personas y quien generalmente esto te haga lo que es esto lo que son tomar las tierras o o adueñarse las tierras pero también perpetuar el análisis de las necesidades de las comunidades las comunidades que van a ser impactadas esto y y la implicación involucra en la administración más allá de evaluar la necesidad la evaluación de la necesidad fortalecer las capacidades lo que son los creadores de políticas donde están trabajando no podemos crear políticas que pueden impactar las comunidades de estar presentes por eso que necesitamos que fortalecer las capacidades y no pueden estar listos para participar en crear esta política necesitamos prepararlos para de manera que ellos puedan esto ayudar a las comunidades y con esta propuesta que puedan participar también necesitamos poder conversar y crear sociedades con las comunidades y ayudar a estas comunidades en contribuir compartir sus experiencias porque lo que ocurra aunque la administración tenga administración de terreno tenga la comunidad que viene para múltiples cientos de años esto sí a la a base de la comunidad y por esto es que cualquier entidad que se esté considerando empieza con algún tipo de administración de tierras comunicado esto no haya población esto y la creación de políticas gracias en que disculpe fue difícil encontrar el botón de mute muchas gracias en hizo por su intervención sí claramente hablaste de empoderar y levantarse para esto hablar y ser parte de los procesos de toma de decisiones luego también quisiera pasar con Tommy cómo puedes esto hablar con las necesidades sí las prioridades muchas gracias Inca gracias a todos para estar en este webinar creo que hablar un poquito acerca de lo que dice Clara y también una presentación acerca de Royal que está hablando del acercamiento hay un contraste de María Clara y quisiera darle seguimiento a esto y dice de que la comunidad global local no tiene la aplicación de tecnología pero también proponer las necesidades también el propósito esto y también considerar las necesidades de las comunidades en referencia a la administración de terreno y creo que esto con un entendimiento más amplio si el propósito debe ser una herramienta para mejorar gobernanza de terreno debe continuar la intención de mover la administración más allá de de los derechos de territorio del estado y también debe ser la provisión de servicios a las comunidades acerca de terreno y también estar al servicio de la comunidad hemos llegado a un punto en el que la administración de terreno es menos de un sistema de contabilidad es un componente importante pero también convierte en un mecanismo en facilitar servicios a comunidades acerca de terreno y esto nos lleva a un más amplio entendimiento del estado hacer que funcione fit for purpose esto lo que es el gobierno las políticas del gobierno que nos permite si quiere facilitar servicios y uso de tecnología y uso fit for purpose para empoderar a los pobres debe ser un proyecto que debe tener una perspectiva que vea la información de data no solo como una salida del sistema pero como un núcleo un ingreso cuando digo entrada cuáles son los derechos que están siendo grabados para cuál propósito están siendo grabados y cómo funciona este sistema si los componentes de entrada de la de las comunidades son esenciales para hacer que fit for purpose funcione para todo pero más que otro acercamiento fit for purpose está dirigido a hacer la participatoria acercamiento pero solamente quiere decir que hay una posibilidad no es una garantía no es algo seguro fit for purpose tiene abre más de un sistema de la posibilidad pero para asegurar de que se haga una realidad y también las estrategias que se utilizan para priorizar la data local y también prioriza a participación activa de la comunidad en la administración de terreno y adjudicación de procesos y aquí vemos la información de data acerca de terrenos que vienen de ambos una fundación para la administración de sistemas de terrenos y hace una salida pero también se convierte en una clave para que pueden ser servicios y se necesitan servicios son facilitados a las comunidades y a nivel local gracias Tommy gracias por traer data a bordo ayudarnos a entender esto y navegar acerca de este concepto abstracto antes de que nosotros sigamos a la siguiente ronda tenemos una pregunta de parte de Miso entonces la administración de terreno tiene acerca de un acercamiento y como podemos nosotros hacer de tal forma que pueda ser participatorio esos son para que no estén en conflicto entre sí a que que pregunta tiene creo que la forma en la cual puedes manejar tenencia de tierra es para asegurarse de que tenemos un acercamiento participatorio de que los dueños de terreno que son las comunidades eh tengan un servicio técnico del estado que están en en encargados eh que puedan ser los defensores del trabajo de de la involucración y la participación en parte de las comunidades que son los dueños de esos terrenos porque tienen la región y tenemos las comunidades que son dueños de la de la tierra y la administración pública y tienen que instalar un sistema de administración ambos trabajar esto de manera que cuando tratamos de aislar o poner las comunidades al lado y avanzar el estado eh tenemos eh es importante que tenemos en nuestra mente que debemos implementar la parte un acercamiento participatorio pedir la información debe ser facilitada por las comunidades que son los dueños de los terrenos y tenemos que crear las capacidades de las comunidades para que ellos las acepten y servicio eh eh la tenencia de tierra eh y también tenemos que implementar la particip la policía eh políticas participatoras y deben ser tomadas en cuenta en el tipo también las actividades sociales de las comunidades no tenemos administración de terrenos y no tomando en cuenta los tipos de actividades que pueden ser llevadas por las comunidades entonces eh cualquier mecanismo para administración de tierra debe tomarse en cuenta social cultural actividad eh deben ser llevados a la comunidad eh de las comunidades indígenas gracias muchas gracias por responder la pregunta me hizo eh muy claro entonces eh quiero pasar con Royal la pregunta es ¿qué estrategias pueden ser empleadas para significativamente puedes ayudar al proceso administrativo antes de que respondan la pregunta puedes entonces también tomar eh en consideración la siguiente pregunta de la audiencia ¿cuál es la mejor forma en su experiencia para diseminar la información a las comunidades? gracias sí muchas gracias antes de pasar la respuesta y también pensando también en la respuesta de quiero enfatizar de que siendo testigo de también esto el donante de donante de no tenemos que esperar al gobierno para implementar lo que se quiere para la comunidad debe ser una sociedad un proyecto el cual haya elementos esenciales y también la creación de sociedades para desarrollar las capacidades debe ser del top y la parte inferior para también la seguridad de la tenencia entonces la seguridad es posible y que se pueda tener una necesidad de evaluación en la cual la comunidad que es lo que quiere y los deseos y como quieres ver ellos esto en su terreno asegurado para responder su pregunta y también diseminar la información a las comunidades quiero reflexionar en cómo lo estamos haciendo aquí en Namibia y también ese proceso está trabajando con las instituciones de sociedad civil organizaciones que ya están teniendo esto con las comunidades ellos entonces utilizan lo mejor que podemos hacer cuál es el mejor que debe ser este uso para diseminar la información la segunda es crear mejores relaciones para el gobierno y las comunidades algunas veces los gobiernos esto se maneja con la comunidad con la distancia también debemos tener a las comunidades y al gobierno unirlos específicamente con su pregunta en términos de qué estrategia pueden ser implementadas esto para los grupos marginales marginalizados también enfatizar también esto muchas veces desarrollo de capacidades es importante María Clara también mencionó las comunidades saben y entienden qué es lo que necesitan las comunidades saben cómo ellos pueden cómo sus terrenos pueden ser asegurados también el acercamiento es importante que entrenen y capaciten las comunidades para que ellos puedan participar significativamente también muy importante todo es importante pero este es muy muy importante debe haber lo que políticas que habiliten también y faciliten también debe estar en la cual que la comunidad debe estar involucrada en este proceso de administración del terreno la descripción está en la ley y debe ser monitorear la evaluación asegurando de que las agencias gubernamentales dicen que lo que están haciendo en términos de las comunidades reconocer y asegurando los derechos de terrenos adelante Inca gracias Royal esto gracias por aclarar el acercamiento total debe entonces esto lo que se necesita y si todo es importante estamos hablando de la importancia en eso voy de vuelta contigo porque uno de los uno algo muy importante es de que de Oxfam es igualdad de género como lo que es igualdad y integración social tiene en la administración sí claro muchas gracias muchas gracias por la pregunta estamos en un proceso de chat de una política creo que es la única política que tiene la participación de la sociedad civil y todas las capas la participación de todas las capas de la política pública debería ser una obligación y permitir que cada institución se sienta implicada y reconocida segundo su categoría de participación hay que hacer un diagnóstico al principio de la inclusión social y del género y cómo se puede hacer esto para permitir una política para que no se caiga en la marginalización pues lo que hace falta como pensaríamos tener una obligación en el sector jurídico y político de que incluyan de que sean inclusivos con cada institución y todas las instituciones tienen que tener en cuenta un análisis que tenga en cuenta la inclusión social la participación de los jóvenes de las mujeres y de las personas con movilidad reducida pues tienen que estar ahí todo el mundo que está implicado en el en el género debería preguntársele hacersele una consulta así se podría enriquecer una política esta gente que debe estar implicada anteriormente tenemos que tener la información para y luego reforzar la capacidad para que estas personas tengan la capacidad ellas mismas pues de actuar y de ser parte en unas políticas públicas e inclusivas estas personas tienen que estar en la medida de que tengan estas habilidades que algunas veces no lo están y hay que apoyarlas para que se apropien de una manera del mecanismo de elaboración de la política para elaboración de políticas es importante la sensibilización de cara a estas políticas públicas muchas gracias muchas gracias Niso por haber compartido tu experiencia creo que es interesante eso lo de no generalizar en este contexto hablamos sobre las mujeres en general pero hay muchas capas y necesidades y por eso en estas evaluaciones hay que tener todo eso en cuenta otro tema muy importante María Clara es la gestión medioambiental por tanto como es de importante este pit for purpose en la organización en la administración creo que la gestión medioambiental y estos temas medioambientales son muy importantes creo que cada vez se ve más que el cambio climático es muy importante no podemos pensar sobre la gestión de tierras o el gobierno de tierras sin pensar en el resto sin pensar en la función ecológica de la propiedad de tierras hay que asegurarse de que incluso aunque tengamos la tenencia de tierras hay que tener una gestión respetuosa con el medioambiento trabajando con colectivos de propietarios en Colombia vi una cosa que ya ha sido probada que la propiedad colectiva es un seguro para una gestión de tierras buena y respetuosa con el medioambiento las áreas importantes que se ven que funcionan bien son las de las comunidades indígenas afrocolombianas esto funciona muy bien con el medioambiento mantienen la diversidad y esto es por los sistemas de uso que utilizan recolectan datos sobre cómo hacen las cosas por tanto esto es muy importante coger esto y llevarlo a los debates hemos hablado sobre los conflictos que hay en la gente indígena o de colombia y muchos son por el acceso a los recursos conflictos sobre la minería ilegal sobre la tala ilegal y la extracción ilegal y la contaminación de aguas por tanto recogiendo todas esta información y llevándolas a debate podemos construir algo importante un sistema de gobernanza de tierras para llegar a una serie de acuerdos en los que se tomen en cuenta las cuestiones medioambientales así podemos conseguir soluciones locales y como digo ayudándonos de esta información estamos intentando encontrar más maneras de abordar estas cuestiones medioambientales en la gestión de tierras espero haber respondido a tu pregunta por supuesto lo has hecho creo que uno de los factores claves para facilitar esto son los datos puros nos podrías compartir con nosotros cuáles son las claves y los problemas y cómo se pueden superar y la tercera pregunta es ¿quién tiene la propiedad de los datos Tommy? Muchas gracias primeramente muchas gracias por haber hecho el enlace de estas cuestiones del medioambiente y la administración de tierras es la base para abordar estas cuestiones puede que sea una pedir mucho pero me gustaría separar algunas cosas que son están fuera del enfoque de la FPLA los temas que son más grandes y extendidos es por ejemplo el acceso a la tecnología si llega el wifi a las áreas rurales el acceso a las tecnologías y a la comunicación en un sentido general la conectividad de internet la el conocimiento informático estos son temas que tenemos que abordar pero a veces no entran dentro del ámbito del proyecto de la administración de tierras FFP yo creo que es bueno hacer esta separación de las cuestiones a veces la tecnología puede ser un una cuestión bueno de doble ámbito porque depende del contexto si denominamos a los documentos de fit for purpose se habla del diálogo cerrado sobre los datos cerrados entonces puede que haya una falta de transparencia debería haber unas herramientas que nos ayudasen a ser más transparentes pero como las elegimos es una decisión consciente que debemos tomar superar las barreras necesita que hagamos los datos más abiertos que se pueda descargar que se pueda leer en los dispositivos y que se pueda reutilizar proactivamente y de antemano hay que publicar la información puede ser sobre las actividades del gobierno los presupuestos y su desarrollo o el seguimiento de los datos sobre las tierras y cómo se gestionan estos proyectos esto ayuda al diálogo y le da a los ciudadanos una mayor voz también refuerza este involucramiento positivo luego hay que definir los estándares luego se puede hablar si la FFP puede tomar la la delantera pero hay que decir que utilizar estos marcos consistentes y estándares puede ayudar mucho creo que otro bloqueo es la falta de conocimiento en los procesos de mapeo esto reduce los derechos a la tierra por el no acceso a estos recursos hay un software de código abierto pero depende de las comunidades en navivia el programa que tienen de la federación de tierras tienen unos datos que podría cambiar el poder político cuando hablamos de comunidades hay que pensar en hacer las cosas más igualitarias o también mejorar las cosas o atrincherar cosas en cuanto a la privacidad de los datos hay problemas que hay que afrontar de las políticas y ver dónde están los límitos cuando hablamos sobre la información sensible hay que estar al tanto de los contextos que son más sensibles y ver cómo tenemos que hacer para crear unas políticas de datos hay que conectarse a estas realidades locales para crear un sistema de gestión de tierras que dé respuesta una respuesta adecuada muchas gracias Tommy como hablamos anteriormente los datos pueden crear su propia realidad dependiendo de qué datos se usen y para qué propósito hay mucho poder y empoderamiento pero puede crear también muchas desigualdades hay bueno había preguntando los datos de quién y para qué creo que en este punto resalto que la participación local y la realidad local es importante no podemos responder una pregunta si no tenemos en cuenta la gente que está involucrada no voy a decir cuál es el propósito de los datos pero hay que mirarlo cuando la gente local puede participar en la conversación pueden decir para qué se pueden utilizar los datos y cómo se pueden utilizar me gustaría hablar sobre la experiencia en namibia con la federación y su programa de gestión de tierras creo porque creo que lo han hecho muy bien en este caso muchas gracias tome si creo que deberíamos reservar un poco de tiempo al final para este ejemplo la gente en el chat habla de la voluntad política a veces se dice podemos hacer esto pero podrías decirnos algo sobre esta experiencia sobre la voluntad política como cómo puede la administración ayudar al pit for purpose y cuáles son las barreras a las que nos enfrentamos con los datos como dije anteriormente la administración de tierras pit for purpose nos provee con una herramienta para hacer algo pero no es una garantía para conseguir un objetivo un resultado hay algunas cosas que se pueden hacer a nivel técnico pero deben habilitarse en la legislación la gobernanza de tierras se basa en una contestación democrática de los derechos de la administración pública y de la gente por tanto necesitamos tener un sistema en el que el estado tenga la voluntad de que algo sea una realidad se tiene que poder decir que bueno esta tierra está registrada de una manera que no debería hay que tener un sistema y crearlo que se cree que cree un espacio para el diálogo para que un ciudadano pueda decir bueno estos datos contravienen lo que nosotros pensamos si el sistema quiere justificar las dinámicas del poder persistentes o desigualdades pues nos estamos cambiando la realidad creo que en un sentido amplio se necesita poder rebatir el status quo para poder conjugar bien esta participación de a nivel local y administrativo Royal me gustaría preguntarte ahora a ti lo mismo ¿cuáles son los obstáculos para acceder a la información de la gestión de tierras y también me gustaría preguntarte sobre el papel de la voluntad política podría responder una pregunta de la audiencia que hablando sobre los datos ¿cuál se registraría? Puede que en algunas comunidades de tierras sea diferente de unas para otras entonces ¿qué debería generarse? ¿qué datos deberían generarse? Vale, muchas gracias Inke creo que esta conversación deviene más interesante creo que depende del contexto cuando hablamos de los datos hay que mirar sobre la administración de tierras fit for purpose en concreto es decir los datos que se recolectan tienen que ser los adecuados los fit for purpose si el propósito es defender el medio ambiente necesitamos un tipo de datos pero si queremos asegurar la tenencia de tierras o los derechos de las mujeres y de los niños necesitamos otro tipo de datos para poder informar al registro de tierras de una manera correcta debemos ser conscientes que este fit for purpose no podemos decir que lo que se hace en Navivia tiene que hacerse en Malawi o en Colombia no son comunidades y países diferentes volviendo a tu pregunta en cuanto a cuáles son los obstáculos en relación al acceso de los datos de tierras por mi experiencia y la de y de cosas que he leído hay tres barreras principales para acceder a los datos la tecnología la política y otros problemas políticos sistemáticos perdón primeramente para navegar por los procesos gobernamentales a veces tenemos que esperar semanas es difícil cuando quedemos a dar los datos en la administración por ejemplo para la administración la reforma agrícola o sobre los derechos de tierras comunitarios hay que preguntarle al director ejecutivo que le tiene que dar los datos al director antes de que llegue a la persona que te da los datos esto lleva tiempo y es confuso es difícil acceder a los datos a tiempo en segundo lugar a veces los datos no están centralizadas estamos haciendo un proyecto de investigación sobre proyectos de agricultura necesitamos los datos del gobierno central que luego pasan los datos a las regiones y cuando llegamos a la petición de la regional esa petición vuelve de vuelta para que nos dé el ok esto hace que sea muy difícil en algunos momentos tenemos una estructura de datos en los que hay unos datos muy diferentes ahí tenemos un acceso a unos datos en línea pero muchas veces no está actualizada es un problema los problemas tecnológicos también puede haberlos a veces tenemos un internet limitado en los entornos urbanos puede costar mucho dinero y en las áreas rurales pues puede que no haya cobertura finalmente el otro obstáculo que está conectado con otros aspectos es la falta de políticas claras y al acceso a la información y los datos hay una confusión sobre qué significa la seguridad y la privacidad de datos no hay unas políticas claras y a veces las agencias del gobierno crean dudas esto lleva a una a que las cosas se retrasen y tiene un impacto en el coste de los proyectos ya que para acceder a los datos que están disponibles a veces hacemos como volvemos a recoger los mismos datos por tanto estos son algunos de los de las barreras a la hora de acceder a los datos de gestión de tierras y eso estando por mi parte muchas gracias muchas gracias royal y muchas gracias por recordarnos que es importante no para que sólo para qué propósito sino qué propósito hemos hablado sobre sobre todo esto y en tu experiencia cómo podríamos evitar esto una pregunta de la audiencia de cómo los datos pueden cambiar las políticas para las comunidades seguro que tienes algo que compartir con nosotros a este respecto pues muchas gracias Inke primeramente hace falta que haya datos nosotros nosotros no tenemos una política y por tanto utilizan unos textos de 1950 o 60 estos textos no responden a las exigencias de a día de hoy de la economía ni de nada las comunidades ya no reconocen estos textos por tanto voy a hablar sobre este problema de los datos ya se recogen datos pero puede que esto tenga un problema un problema pero para nosotros el problema va más allá que hace falta que haya datos para poder recogerlas a veces los datos los recogen los técnicos pero que no están ligados con la tecnología uno de los problemas que encontramos en nuestro país es sobre el proceso que tenemos en él hay una falta de coordinación en la gestión de los datos hay un problema esta falta de coordinación hace que aquellos que tienen acceso a los datos deben pagar mucho dinero gastar mucho dinero estos procesos son un problema y la administración también lo es por tanto lo que debemos hacer es conseguir que las instituciones o las organizaciones internacionales puedan tener acceso a los datos y que luego las comunidades también pueden tenemos que tener saber las hectáreas que han sido cartografiadas no tenemos tantos datos como otros países estamos mirando a ver qué hacen en la investigación en este ámbito para poder ir nosotros mismos al terreno y recoger los datos es un problema muy complicado y muy profundo para resolverlo hace falta mucho trabajo necesitamos acceder a la tecnología pero también hay un problema en la recogida de datos la corrupción está en todos los circuitos de recogida de datos y de informatización por tanto este es mi respuesta de la pregunta y luego había otra pregunta sí gracias Niso claro entiendo que haya una escasez de datos mi pregunta era también para hacerse a la audiencia cómo reciben las comunidades los programas de registro de en procesos de tierras tienen miedo de perder su sentido comunitario o su esencia tribal cuál es vuestra experiencia a veces las comunidades no tienen idea tampoco las comunidades no saben cómo asegurar sus tierras a nivel comunitario ya hay un mecanismo comunitario que permite la gestión de tierras las comunidades saben que a partir de cierto límite de las tierras se necesita conseguir otros mecanismos para gestionarlas pero si le pedimos que aseguren sus tierras a veces las comunidades no saben porque toman mucho tiempo y corren el riesgo a veces de que el gobierno no ayude quiero partir de lo que han dicho los panelistas sobre la actualización de datos esto podría simplificar los datos si las comunidades tuviesen acceso a los datos esto simplificaría los procesos y reducir el problema de recogida de datos y tener un buen acceso a los datos de la misma manera si utilizamos la tecnología la actualización debería ser fácil y luego la facilidad y la disponibilidad de estos datos debería ser fácil con a través de internet y unos aparatos unos dispositivos que estuviesen adaptados si no tenemos un problema para que las comunidades aseguren sus tierras muchas gracias Niso gracias por compartir todos los retos a los que os enfrentáis en chat ya has hablado sobre las tecnologías Tomi podrías hablar tras lo que ha dicho Niso cómo se puede utilizar la tecnología para ayudar a la sostenibilidad pues sí estaba escuchando a Niso y estaba pensando en cuántos datos nos rodean creo que podríamos mapear el mundo fácilmente tecnología no es el problema sobre esto sino la asignación de derechos sobre tierras y asignar los recursos adecuadamente cuando hablamos sobre tablets sobre el internet sobre google earth y sobre todo esto y todo el mundo en todo el mundo puede acceder a esto podemos escanear mapas y virtualizarlos y nos da una visión de la tierra pero no nos da los derechos no nos dice quién es el propietario el que está registrado quién la usa o quién la alquila por tanto esto es un problema para la equidad la tecnología para recoger los datos necesita de una manera buena de recoger los datos y luego hay que ver cuáles son los derechos de uso cuando vemos en google earth podemos ver un edificio la parcela pero no sabemos quién tiene las propiedades de esa tierra ese es el problema que tenemos has preguntado a Inca quién beneficia y con qué propósito para eso hacemos este mapeo hay mucha tecnología mapeando a día de hoy pero cómo podemos hacer que esto funcione para la sociedad de una manera más equitable esto es importante para el registro de tierras los gobiernos nacionales tienen que trabajar mejor y hacer uso de las iniciativas comunitarias África tiene una estrategia de transformación digital de 2023 a 2030 hay que tener unos marcos continentales y nacionales más grandes hemos hablando sobre la voluntad política y la unión africana provee una legitimidad muchos de los países han firmado y muchos de los países están comprometidos hay una estrategia para hacer uso de esto y conseguir esta voluntad política de la misma manera hay estrategias continentales sobre iniciativas legales para mejorar la equitatividad hay una resistencia tecnológica a veces y unas barreras sobre la información pero hay que moverse para asegurarse de que la información se utiliza para mejorar las vidas de la gente y mejora sobre el terreno no puede ser algo teórico sino de que tiene que responder cómo puedo tener unos servicios de saneamiento cómo puede llegar el agua a mi casa o cómo se puede relocalizar algo y cómo podemos evitar ser perseguidos debemos establecer estos vínculos y mejorar la accesibilidad a los datos para ello necesitamos recolectar datos más a menudo y cubrir las lagunas tenemos que desarrollar un feedback una retroalimentación para que nos ayuden para que nos ayude y podremos hacer los derechos de las tierras más democráticos y también necesitamos una administración que pueda aceptar los cambios en los registros creo que Royal mencionó esta parte de para qué propósito hay que mirar a cuáles son las comunidades y cómo podemos responder a las promesas de fit for purpose muchas gracias Tommy ha quedado todo muy claro María podrías compartir en base a tu experiencia trabajando con las comunidades de Colombia cómo se puede hacer uso de la tecnología para mejorar el acceso a los datos bueno sí se ha dicho mucho ya pero creo que es bien importante para asegurar la tecnología que realmente esté accesible sencilla fácil de utilizar en situaciones difíciles muchas veces en áreas rurales que tengan acceso a ayudar también aplicaciones de celulares para obtener data esto y que todos puedan puedan utilizar los sistemas y creo de que podamos darle uso y que esté disponible y pueda también estar disponible creo de que esto lo hemos visto y es un gran ejemplo que tenemos al inicio y con las personas de Sierra Nevada y también están allí y tienen sus mapas bien detallados mapas muy bonitos que hay mucha información donde todos estos estos estas porciones de que puedan obtener la el terreno documentado para poder por las instituciones de estado y las solicitudes que puedan ver más tecnológico y puedan obtener en un en un idioma tecnológico que pueda ser más extendido por el estado o las instituciones ayudar a también acelerar el proceso un poco puede ser utilizado pero creo que hay muchas cosas y que hemos estado hablando mucho acerca de tecnología del estado y comunidades locales pero también hay situaciones que están involucrando el contexto internacional de uso internacional de tecnología que son impuestos también hacia las comunidades y hemos estado circulando un poco acerca de los créditos de carbón con Colombia ellos tienen todos estos estas compañías que han estado contactando compañías locales comunidades locales que tienen esto porque han incluido tienen también una gran cobertura y mucha biomasa para vender en este mercado de carbón y no hay información no hay regulación a nivel a nivel nacional y luego está esta idea de que necesitas también una gran tecnología y cobertura las personas entonces no pueden generar esta información acerca del carbón y como el carbón pueda manejar los territorios también un lenguaje que lo hace muy difícil necesitas esta regulación necesitas acceso a la información aunque sea una información clara qué tipo de acuerdos se establecen con todas estas compañías privadas y comunidades locales no es lo que el estado con el gobierno que está ocurriendo generando mucho de esta información también creando los portales web y también tenemos que no solo con el estado y las comunidades pero también en contexto internacional también es importante para la información de data muchas gracias María Clara y una pregunta de seguimiento cómo apoyas a las comunidades cuando sientes que eso están siendo impuestos con la tecnología que deben ellos resolver arreglar en estos mecanismos diríamos nosotros que cómo cómo los apoyas no para esto estos créditos de carbón la importancia es que debes deben entender a qué se refiere qué tipo de información se obtiene cómo puedes traducirlo de una forma sencilla de manera de que ellos puedan entender cuáles son las situaciones creo de que es uno de los puntos importantes y volvemos a la creación de capacidad la información eh información accesible para las personas en el idioma que ellos puedan entender eh y que lo puedan hacer y también hay mucho porque eh de esta situación que tiene también muchos problemas internos de gobernanza también eh conflictos entre líderes de las comunidades están hablando y ayudarlos eh qué tipo de gobernanza ellos necesitan para poder eh para poder confrontar o asumir este tipo de nuevos problemas que están enfrentando está tan relacionado con gobernanza de tierra muchas gracias María Clara Royal eh vamos a volver contigo eh de manera de que puedas verificar esto puedes compartir tu información de parte de Namibia trabajando con comunidades locales accesibilidad a la data y usabilidad eh gracias en que lo que es esto también uno de los casos de estudio es uno de los mejores en el mundo el caso de la de integración de Namibia también esto ellos han estado trabajando por los últimos 30 años obteniendo data en los que son esto los los asentamientos eh en los cuales es como pueden eh las 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 preocupaciones que ellos tienen una vez se obtenga la data en la comunidad obteniendo la data ellos presentan a las autoridades locales y lo que tienen que enfatizar es de que para la comunidad obtienen la data y lo presentan a las autoridades locales lo presentan entre ellos y luego tienen un diálogo y entienden de lo que las prioridades de desarrollo en lo cual en esa área cómo pueden contribuir a mejorar nuestra propia comunidad y nosotros no solamente eh confiar estar pendiente de la de las autoridades locales y la negociación para el proceso y lo que está ocurriendo y tienen casos de estudio uno en que puedes en la capital regional en Namibia y donde hemos visto comunidades de cerca de dos mil personas en 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 casa pero para nosotros es bien grande eh puedan también lo que es administrar y los recursos y obtienen también los derechos de que tengan asistencia de la red y un piloto en la tenencia detiene también las comunidades que están entrenados en obtener la data ellos mismos capturando la data y también pretendiendo y analizando la data y lo que hemos visto que ahora mismo tenemos comunidades construyendo sus propias situaciones tenemos seguridad de tenencia relacionado a las comunidades lo que han hecho y el reconocimiento de las autoridades tenemos gobierno nacional que viene y reconocen y facilitan eh también el derecho eh posesorio de tierras en Kenia también en la implementación de flexible tenencia de tierras y también estamos aprendiendo de otros casos de estudio actualmente estamos pilotando también responsa de tenencia y también planificación donde las autoridades locales pueden esto tener la tenencia o la inseguridad de tenencia e inseguridad y también entonces la comunidad necesita mostrar a las autoridades locales en gobierno en general de que ellos tienen retos y que ellos lo presentan estos retos con data presentando a lo que es la la oportunidad de financiarlo y también cuáles las prioridades de desarrollo y el MED no depende de demostrar de que tienen un reto y también demuestran que tienen capacidad y pueden esto y tienen mucho apoyo también de parte del desarrollo y los socios que que tenemos también esto vigilancia de terreno también y lo que son las mediciones de los límites y facilitar apoyo adicional también y esto puede ser mejorado a otro nivel en lo cual también este ejemplo de ver cómo pueden aplicar pero todo requiere diferentes socios que sean parte de esto muchas gracias royal gracias por compartir esto en la inspiración y creo que que toda la documentación referente a estos casos de estudio y que pueda tener los enlaces también de que puedan ver en este webinar y ser inspirado y y lo que quisiera también me lleva a mí a también data abierto a abogados y todos estos documentos y todo este aprendizaje que tiene todo este portal de tierra y es una gran plataforma de data en las personas puedan ingresar los motivos hacerlo pero también me pueden decir volviendo a nivel local digamos qué tipo de las organizaciones cuál es el rol para para lo que es el la defensa de esto y creo que reconocemos la sociedad civil en relación con el gobierno que puede ocupar diferentes espacios de manera puede ser cooperativo antagonista puede ser colaborador deben descubrir que la forma es cómo funciona mejor pero cuando viene acerca de articular una visión definir cómo pueden las necesidades cumplirse cuáles son las necesidades en un mundo en el cual creo que es esto aumentando su desconexión físicamente conectándose más digitalmente esto lo que es la información el programa en Namibia hace unos años que estábamos trabajando en ello la comunidad comercialmente compone de 140.000 estos hogares que estaban viviendo en asentamientos informales la información lo que dice que está documentado estábamos en la universidad de Uganda en la ISON con donde el gobierno había muchas iniciativas acerca de conversaciones pero qué ocurría cada vez es de que el gobierno políticamente decía si vamos a apoyar las personas facilitan apoyo pero los procesos no iban a los departamentos que no estaban desarrollados esta data de 140 familias esto no existe en sistemas formales por definición estas personas no existen porque los demócratas los planificadores hay nuevas conexiones para para lo que es el cantillado y cuánta data se necesita solamente cuando después de muchas reuniones extensivas era cuando presentaban la data al ministerio entonces había un tipo también conocimiento que la data existía y esa data se convertía en parte del mecanismo de planificación de gobierno que podías empezar esto y mi punto que estoy tratando de hacer aquí es de que estas 140.000 familias existían pero en papel remotamente que se movía en oficinas de planificación no existen entonces la data o la existencia de esta data se convertía en la comunidad para las personas esto es solamente hago este punto para decir muchas veces las comunidades y las personas están desconectados y no valoran el sistema de computadora y no existe si no existe en el sistema no existe esto en la cual estás frente a la computadora el recepcionista y dice señor disculpe de acuerdo a mi sistema dice que usted ya se murió sí entonces yo estoy aquí no importa cuál es la información el sistema qué es lo que dice si lo que dice no existe entonces estas organizaciones están también en la verificación y están pensando que necesitamos entender que necesitamos internalizar que muchas veces nuestra existencia está definida por nuestra existencia en la base de datos o ser tomado en cuenta en una base de datos al menos cuando viene el servicio de planificación la provisión de servicios de esta guerra esto también es una realidad que creo que necesitamos lidiar qué rol podemos desempeñar si piensas en ello y pensar cómo respondes de ese predicamento a ese reto a la sociedad civil a la organización o a la comunidad si de lo que estábamos hablando estamos podemos ver este sentimiento al cual debemos evitar y que todo es data hoy día esto probablemente que vemos en la data para el chat cómo estas realidades cómo cómo se unen entonces creo que es muy importante una discusión muy importante las personas están asustadas de todo este desarrollo y luego se trata de de encajar allí entonces quería responder al respecto sólo quería decir muchos muchos años me he dado cuenta completamente esto eleva algo una una pregunta filosófica existencial si no existo cuando estoy aquí estoy en mi tierra estoy en mi granja si aún porque yo no estoy en la base de datos de alguien más yo no existo pero esto ocurre lo que ocurre es que las corporaciones multinacionales firman un acuerdo con el gobierno y ellos van a decir bueno esta tierra es es una reserva de bosque esto no hay personas ellos no existen porque están ahí ahí puede haber miles de personas viviendo en esa área pero las acciones de cualquier formal tipo de base de datos registro esto eso subestima también su existencia física y es un gran reto es un gran problema para los individuos y las organizaciones que necesitan hacer ver su realidad física se obtiene menos y menos relevante a su realidad digital sí gracias Tommy otras formas de abordar esto hacer la investigación esto creo que podemos tener otro webinar al respecto en ese tema gracias por la intervención sabemos que solo tenemos 10 minutos por lo tanto quisiera volver a María Clara con muchos asuntos de gobernanza esto cuáles son los retos y oportunidades que integran la gobernanza de la consideración para fit for person administración bueno hay muchas cosas clave aquí ¿no? creo que hay una oportunidad clave que involucra a los locales hay procesos muy importantes sobre consentimiento previo informado para las comunidades y las comunidades indígenas así si se mete esto en el sistema del catastro e incluimos este derecho al consentimiento previo informado ha sido muy interesante este proceso un cuarto o un tercio de las tierras están en manos de las poblaciones indígenas por tanto es importante tener su consentimiento previo informado para realizar cualquier cosa se diseñó como protocolo para cómo gestionar los datos quién para recoger los datos las comunidades o cómo se puede hacer posible con el protocolo o cómo se pueden hacer que las personas sean operadores del catastro en sus ubicaciones la información tiene que servir para mejorar las vidas de las personas y del gobierno de tierras es un proceso muy interesante que comienza con una negociación política basada en un apoyo internacional y unos derechos internacionales es una oportunidad enorme para integrar esta consideraciones de gobernanza de tierras pero para poner las cosas sobre la mesa poner las cosas claras es un reto enorme involucrar a las universidades es muy importante ahí se necesita toda la sociedad las universidades pueden informar en un primer término a las comunidades durante el proceso es importante y ayuda mucho este uso de instrumentos políticos y tener el apoyo voluntario de otros actores es clave esta situación en Colombia es diferente de otros lugares hay muchas constelaciones de diferentes derechos poblaciones comunidades idiomas etcétera por tanto necesitamos a mucha gente pensando al unísono y el apoyo de las comunidades muchas gracias María Clara esta petición de un apoyo extra queda muy clara y tienes toda la razón del mundo me gustaría hacer la última pregunta primeramente a Royal y después Niso podría añadir algo es una pregunta interesante para la audiencia ¿cuáles son los retos claves y las oportunidades en cuanto a la gobernanza de tierras Fear for Purpose y la administración también ¿cómo la administración de tierras Fear for Purpose podría ayudar a la transición africana hacia la descolonización? Muchas gracias Imke creo que una de las cosas que hay que reconocer es que cuando miramos la agenda de África se le pide que los países tengan una seguridad de tierras para ello hay que cambiar la legislación colonialista y hay que hacerlo con las comunidades Volviendo sobre la cuestión de las oportunidades y la administración de tierras Fear for Purpose creo que hay una integración una integración de la inclusividad y la participación también sobre los procesos y la subtransparencia creo que las oportunidades para aplicar el Fear for Purpose y asegurar la tenencia de tierras es la colaboración cuando Mariclara mencionó el rol de las universidades pues me puse muy contenta porque creo que son el centro de la nueva generación de esta profesión que van a ayudar a la aplicación de estos nuevos procesos los gobiernos deberían ser un socio de las universidades e integrarlas esto debería reflejar también lo que hemos hecho aquí hemos estado trabajando con la sociedad civil nos asociamos con los gobiernos locales y regionales y hemos tenido procesos piloto algunos de los casos o experiencias que han tenido otros países estamos utilizándolos como casos piloto en cuanto a los retos me gustaría decir que las mayores retos de fit for purpose están en nuestra parte hay un requerimiento de mantener el status quo sobre nuestros estándares y que tenemos que hacer alejarnos de esto para tener un enfoque más fit for purpose adecuado a los propósitos a los objetivos para queremos también asegurar la tenencia para todos pero hay una falta de inversión para por ejemplo ayudar a los proyectos de aseguramiento aseguración de tierras hay unos proyectos para asegurar las tierras pero como digo no hay apoyo en cuanto a las oportunidades hay que tener una legislación que ayude en cuanto a la legislación a que las comunidades puedan pedir esa propiedad de tierras que esté aceptada luego también hay que gestionar los datos y recolectar los datos sobre tierras de una manera adecuada hay muchas regiones que tienen muchos datos y hable sobre la federación internacional y sus proyectos de desarrollo de capacidades están formando a esto a esta gente joven para que sean profesionales en el futuro esto se tiene que hacer a nivel regional y nacional ya estoy acabando en cuanto al caso de nisho en chat pues allí no tienen los datos pues bueno pues recolectemos la experiencia tenemos que ser y estamos abiertos a incluir todo esto a recoger los casos interesantes que nos pueden ayudar para poder realizar cambios y mejoras muchas gracias royal y muchas gracias por tus palabras tan ponidas y por ofrecer tu mano a ayudar solo nos quedan unos minutitos así que le gustaría pedir a nisho todos a todas y a in que para la última pregunta que ha respondido María Clara hay un problema que deberíamos añadir que es la difusión de algunas metodologías de la administración de tierras tenemos que tener los derechos de administración de tierras y cuando este texto se convierta en una ley pues hay una falta a veces de aplicabilidad a veces no se entiende el idioma la gente no entiende el idioma en el que están escritos por tanto esa es una primera dificultad de entender la administración territorial y luego pues la aplicación las comunidades quizás entienden un poco el idioma pero no entienden los documentos no llegan a eso así que la administración debe ayudar y de parte de la sociedad debe ser consciente de que en otros países no había un interés particular sobre el tema territorial por tanto hay que propulsar este cambio y que la política territorial sea votada por la sociedad civil a día de hoy se está comenzando el trabajo y yo creo que gracias a la implicación de la gente van a conseguirse las cosas están trabajando duro por conseguir una gran transferencia muchas gracias Niso creo que es un ejemplo muy bueno y estaría muy bien poder compartirlo con la audiencia que no puede estar pero porque se está grabando esta reunión María Clara unas últimas palabras nada más bueno me queda mi minuto mi segundo final bueno sí sí es algo que es muy importante que es la simbología en nuestro contexto esto es muy importante muchos de los países de los que hablamos tienen un pasado colonial y tienen que separarse de de dejarlo atrás por eso hay que hacer mapas se están haciendo se incluyen los nombres y tenemos unos nombres españoles muy españoles pero la gente tiene sus propios nombres creo que es algo que se puede hacer y si quieren hacerlo y quieren mostrar que tienen estos conocimientos esta manera de hacer las cosas pues es muy buena cosa porque pueden crearse herramientas de empoderamiento para eso se necesita un esfuerzo de la administración de tierra territorial y pública sí ese es un punto muy importante finalmente Tommy adelante solo quiero decir dos cosas faithful purpose no es un proyecto sino que es un enfoque a la gobierno de tierras y la administración de tierras por tanto hay que tenerlo claro mi segundo punto es el siguiente y creo que Pamela Durán lo dijo en el chat lanzó el tema de la descolonización esto es una herramienta un proyecto político que se puede utilizar para el feed for purpose y pueden tener unas connotaciones de cómo quién de quién es las tierras quién las descubrió para quién son y para qué uso a veces se rebate la tenencia de tierras de las personas y el gobierno que lo rebate entonces es una cosa que no para muchas gracias por estas últimas palabras y por favor rellenad el cuestionario que os he enviado seguiremos con esta conversación podéis acceder al portal a la página web para acceder a la grabación y muchas gracias a todos y a todas adiós y los